Precisamente en este día se enciende la polémica en California en torno a las ciudades que dan refugio a inmigrantes. Líderes comunitarios y activistas se han unido para pedir a las policías locales no colaborar con ICE en la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados, mientras que otro grupo pide que se identifiquen las deportaciones, se intensifiquen. Nos enlazamos ahora con José Ábalos hasta Los Ángeles, quien tiene impresiones de ambos grupos. José, te escuchamos. Adriana, buenas tardes. La senadora de California, Diane Feinstein, de acuerdo a coaliciones pro-inmigrantes en Los Ángeles, tiene la intención de permitir la colaboración entre autoridades policiales locales y el departamento de ICE, quitando el privilegio de ciudades santuario en todo el estado. ¡La lucha, Feinstein! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Edna Monroy dice formar parte de un bello estado en este país y que no está dispuesta a permitir que se declare anti-inmigrante. No vamos a permitir que ella nos haga echar para atrás como Arizona, ¿verdad? California ya no será pro-inmigrante, será como Arizona anti-inmigrante. Mientras tanto, la comunidad indocumentada exige respeto y que no se le culpe por las acciones de unos pocos. ¡Vamos! 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 No queremos estereotipar gente y solamente queremos que nos dejen en paz, que nos dejen vivir tranquilos y que estamos trabajando nada más. También frente a las oficinas de la senadora Feinstein, algunos argumentaron que de las 200 ciudades santuario en este país, se originan un sinnúmero de asesinatos cada año. Lo que está pasando, las personas que están aquí, que no están ligar, están matando mucha gente de Estados Unidos. Están matando niños, hombres, señoras. Adriana, cabe mencionar también que grupos pro-inmigrantes y la comunidad indocumentada en esta ciudad aseguran que la senadora Diane Feinstein está en ese puesto gracias al voto latino, algo que según ellos parece estarsele olvidando a la servidora pública. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias por tu informe en este tema, José. Muy buenas tardes.